¡Gol! 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 ¿Cuál es su relación con Miguel Tapia? Aprovechándolo. No, no, pero antes, 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 antes. Yo estaba en la batería, ¿no? Siempre atrás, a Piola, en el mejor lugar, el mejor lugar. Y una vez, en el primero medio, por los 14 años, conocí un compañero. Y le dije, ¿sabes que yo, desde que recuerdo, yo quiero ganar una banda de rock? Y ser famoso, y tocar, y tener chicas, y viajar, claro, por supuesto, ¿no? Y viajar, y tener éxito. Y González, mi padre, me decía, ¿sí? Y yo le dije, ¿por qué de repente no armamos un grupo? Tú escribes tan bien, tienes bonita letra, buena ortografía, claro. Y yo, con esta pinta, de un metro noventa, de estatura, le dije, armemos una banda. Me dijo, ya, armemos la banda. Si no salga la banda por las letras que tú escribes, va a salvar por la pinta. Y va a salvar por lo bacán que seríamos en esos momentos. El Jorge, un tipo bacán. Como ahora, y en ese tiempo tampoco existía. Un hombre, un tipo, un compadre, un amigo, de 14, de 18, de 25 años, que se atrevía a decir las cosas de frente. Eso me gustaba, porque yo también quería decir eso, pero una empujada de otra parte, de otro lugar. Y tuve un amigo, que fue Jorge, el compadre, que ahora todos ustedes le están dando un cariño increíble. Que, puta, contra la raza, que eso sea así, que eso sea ahora, cuando él está acá, cuando él lo puede ver. Así que tuve la suerte de motivarlo a hacer un grupo, que en un momento le dije, ya, y si lo ponemos los prisioneros, el disco ya, puede ser también los prisioneros. Ya, como los prisioneros. Y aquí están todos ustedes. Con su cariño que se huele. No solo ustedes, también. Todos estos músicos que han pasado por acá. Un cariño, un respeto. Gigante. Que se agradece. Y su única mente. Y yo también lo agradezco, definitivamente. Por mí y por él. Entonces, armamos los prisioneros y dijimos, hagamos lo que sabemos hacer. Hacer canciones. Hicimos estas canciones. Compadre, dele. Dele, compadre. Compadre, confianza. Hola. Recuerdo cuando dije que este infierno sería menos frío que el anterior y aquí estoy congelándome No es fácil para mí hablar de esto y manifestar las mismas palabras de amor que se entregan a tu alquera Palamas, Palamas, debes cantarte por suerte y al Palamas, Palamas, tu identidad debes escuchar, Palamas, Palamas mientras he cumplido serás feliz Palamas, Palamas debes ser y tan soñar debes olvidar y soñar Recuerdo cuando pensé que en el mundo Solo por mi hacerme feliz alguna vez ¡Alguien con tu! 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 Para más, que me sé, quizás con más Amor, amor, cuando ya es la palabra Me hice por fin y horario Y compré más calendario Me pasé un video y me silencio Con un final feliz Me hace libertad y de continuismo Me hace libertad y de continuismo Amor, amor, cuando ya es la palabra Nunca pensé que justo es infierno Sería el más frío que he visto pasar La castigo Amor, amor, cuando ya es la palabra Gracias por ver el video